Bueno, buenos días, buenas tardes, que no es la hora de empezar a ver este video. Bueno, prácticamente estamos aquí el último día de clases, en el viernes de fiesta. ¿Por qué viernes de fiesta? Bueno, es que es el último día de la semana. Y bueno, apenas que vean las clases, me voy a relajar. Bueno, buenos días, Héctor. Buenos días, profesor. Gracias. 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 Bueno, nos queda esperar a los demás. Buenos días, profesor. Buen día, Juan. Vamos a esperar a los demás a que digan. Gracias. 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 A ver. Ya. Puedo entrar rápidamente aquí. Un momentito. A ver. Antes de empezar con la clase. Ya. Lo siguiente. Uno. Las tareas en su plataforma Datacole ya están ya. Ya está colocada la tarea. Ya. Ya. Pues entonces. Ya está colocada. Ya. Ya está colocada la tarea. Ahora. Eh. Ah. No. 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 ya puede haber una práctica del tema de las fracas tectónicas y ese tema va a haber una práctica el día jueves de tutoría entonces prepararse para el día jueves no tenemos tutoría normal y como siempre acabamos intentando tutoría no tomaremos cinco minutos para hacer esa práctica a él entendieron se va a tener poder haber entendido del pulgar a ver lo demás no valerán entendido está en clave pero valerán a homina y con su edad de estar ahí aquí no parece que no está no levanta la mano nada entendido pues ya no está colocada o sea todos los chicos ya saben ya no vamos a empezar con la teoría rápidamente veo que sus compañeritos salida falcón pinares hoy día nos toca hacer ya hemos hecho las fracas tectónicas hemos hecho la teoría de la teoría de la deriva continental ¿no? y ahora nos toca ahora nos toca los relieves ¿ya? los relieves ¿ya? aunque algunos lo conocen como la morfología ¿ya? los relieves son la morfología ¿ya? es lo mismo chicos solamente que para primaria y para secundaria el morfología ya pero ya vamos a ver la morfología ¿qué es la morfología? a ver Sánchez Sánchez Mori Sánchez Muñoz creo que es lo que es ¿no? está de Sousa de Sousa ¿estás ahí? sí ¿qué es la morfología para ti? a ver ¿qué es la morfología o qué se reviene para ti? a ver parte de la lingüística algo así ¿parte de qué? de la lingüística no estamos en geografía por si acaso geografía no estamos en comunicación hay algunas palabras que tienen dobles sentidos según lo que uno se estudia no es parte de la lingüística es bien gracioso pero bueno a ver ¿sí y el sol? es la superficie de la tierra de la tierra de la tierra acá mismo te lo estoy poniendo de Sousa el relieve es lo mismo ¿ya? tienes que estar más atento ahí o sacar su condición ¿no? exactamente ¿tú yo lo servió? no la tierra no es servió ya a ver vamos a ver hoy día solamente vamos a ver dos relieves nada más dos relieves en la morfología submarina en la morfología de la costa luego la siguiente clase vamos a ver los otros dos relieves ¿ya? hoy día no va a haber no va a haber orales ¿no? debido a que nosotros en geografía ya llenamos los seis cancilleros hemos llenado todo ¿ya? ya ya tenemos las notas de las seis semanas en geografía entonces lo único que nos faltan son prácticas nada más ¿ya? faltan prácticas entonces bueno solamente vamos a hacer tránsito y prácticas tránsito y prácticas nada más porque ya hemos completado los orales prácticos entonces bueno si no sé por el chat se encuentra con sus compañeritos están por ahí ¿no? bueno ya ahora sí empezamos a ver tenemos aquí la morfología vamos a hablar de esto que está acá ya a ver vamos aquí morfología marina ¿no? como es la morfología tenemos aquí lo siguiente ¿ya? tenemos aquí que nos dice a ver tenemos que la morfología se divide en cuatro partes ¿ya? la morfología submarina se divide en cuatro partes estas cuatro partes que ahorita lo vamos a ver porque no se preocupe son las siguientes ¿no? 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 la morfología se divide en cuatro partes tenemos aquí la primera parte la plataforma continental es la primera capa de la morfología el primer piso del del océano luego tenemos aquí el talud continental es el segundo la segunda capa ¿no? más a profundidad luego tenemos aquí las pozas marinas tercera capa de la profundidad y por último tenemos la cordillera o también se le conoce como dorsal de nazca ¿ya? y si tú te das cuenta aquí a la plataforma continental se le llama también zócalo continental ¿ya? tiene dos nombres ¿ya? quiero que se vayan para que estés de cabrillo ahora vemos aquí lo siguiente la plataforma continental es la primera capa ¿no? por eso nos dice aquí es un área plana cuando tú vas a la playa y caminas ahí veniendo de la playa ¿no? esa es la plataforma ¿no? cuando estás buceando es que buceas ¿no? o si conoces una área que bucea ¿no? cuando pisa llega al fondo ¿no? esa es la plataforma continental porque si tuvieran el talud el tanque explota y nadie puede estar en el talud continental ¿no? es mucha presión por eso que los buzos la pesca todo se da en la plataforma continental ¿no? nosotros solamente exploramos la plataforma continental ¿no? es plana ligeramente ondulada que ahí no tiene no hay mucho relieve ahí ¿no? no tiene muchos accidentes o sea grietas ¿no? volcanes no, no ahí no vas a encontrar en esta parte no encuentras esto ¿no? eh la plataforma continental o zócalo continental que es lo mismo ¿no? se desarrolla desde la orilla del mar hasta los 200 metros de profundidad hasta ahí se da lo que es la primera la primera capa la morfología o zócalo continental ¿ya? esta es la única capa donde se desarrolla la pesca aquí se desarrolla la pesca nada más ¿no? ahora luego de eso tenemos la siguiente capa la siguiente morfología de de marina y nos dice lo siguiente esta capa va desde los 200 que termina la la plataforma continental hasta los 400 metros de profundidad ¿ya? aparte dice ¿no? de los 200 a 400 metros de profundidad en esta parte si es más accidentado ¿no? es más accidentado o sea ahí empieza hay pequeñas montañas submarinas ¿no? cuevas cavernas ¿no? es más accidentado sobre relieve ¿no? se da un deslizamiento ¿no? deslizamiento es una parte inclinadita inclinada ¿no? deslizamiento del zócalo ¿no? y es una zona el talud continental es una zona sin luz ahí no hay luz y a la parte que no hay luz que es la la del talud a la parte 400 300 por ahí ¿no? que le llama zona apótica quiere decir sin luz ¿ya? hay una parte del talud continental que se llama zona apótica quiere decir sin luz no hay luz ahí ¿no? ahí tuve los pescitos que tienen aquí como una especie de colgante un faro es el talud ¿no? no lo ponen porque quieren la porción ¿ya? luego tenemos aquí lo siguiente las fosas marinas no nos dice que las fosas marinas son grietas grietas que están en el fondo del mar ¿ya? son estas grietas en estas grietas que están las fosas marinas encontramos las fracas de nas las fracas tectónicas ¿no? son zonas de subducción entre las fracas ¿no? o sea en estas grietas encontramos las fracas en nuestro mar que es el mar de grado a las 200 millas de territorio ¿no? encontramos que dentro de estas zonas marinas están las fracas de nas y la fraca sudamericana eso es lo que encontramos en los fosos ¿ya? eso es lo que encontramos en las fosas marinas pero la presión es muy fuerte y no podemos ver solamente con al menos el cielo humano no pero los de gones así bien preparados bien armados si pueden ingresar ¿ya? sega se mueven centímetros por año las fracas los estudios nos dicen que están fracas se mueven por año entonces va a llegar algún momento del año y se van a chocar y en esa parte se va a realizar el gran terremoto que estamos esperando hace tiempo porque sí el Perú espera un súper terremoto en cualquier momento ¿no? eso es cierto bueno algunos dicen que no pero el último terremoto fue en los 70 ¿verdad? 79 pero entonces va a faltar poco o no sé 79 para tu cuenta 80 80 90 90 2000 en cualquier momento tiene que venir el terremoto sí o sí ¿por qué? no es que sea negativo lo que pasa es que el planeta tiene que liberar energía así como tú cuando estás con activo liberar energía el planeta también lo tiene que liberar ¿no? entonces en cualquier momento los peruanos o los sismólogos esperan este movimiento ¿no? por eso que te advierten llevar tu mochila ¿no? llevar tu mochila de emergencia tener una ruta de escape ¿no? por eso porque en cualquier momento se va a producir de esta zona ¿no? y los que sobrevivan bueno pues tú sabes que estos aparecen del mar y ya pues se vienen en su lago y los que estén en la costa bueno tienen que preparar estar más preparados ¿no? por último tenemos acá la cordillera submarina también se le conoce como el dorsal de Nazca ¿no? se encuentra de a 150 kilómetros de profundidad después de los 400 le sumas ahí 150 y ahí está es un precipicio se encuentra en la costa de Nazca ¿no? la cordillera submarina se encuentra en tu ciudad por eso le ponen han puesto dorsal de Nazca o cordillera submarina ¿no? hasta acá hay preguntas jóvenes hay preguntas desde aquí ¿no? ¿sí? ¿cómo es? alguien se ha retirado parece ¿no? pero bueno ¿no? ¿no? ¿sí? 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 doff ¿sí? no de solos seguidos y o de esposa o de cinturón a ver en esta parte tenemos acá así esticos este es la primera como pueden ver desde el piso no hay mucho relieve no hay no hay en todo plano hasta se realiza la pesca en el segundo te dicen no quiero deslizamiento no son arqueóticas sin luz no esta parte el saludo continental es esta parte que está aquí de bajar se basa en lo profundo y luego tenemos acá las cosas marinas y después de bajar esto aquí está la rama marina y luego tenemos acá la cordillera a con él submarinos hay volcanes hay pequeñas montañas hay de todo luego tenemos acá no el relieve de la costa vemos que el relieve de la costa tiene cinco características principales los valles las pampas los desiertos los tablazos y la depresión vamos a ver cada uno de ellos no nos dice acá los valles son porciones de tierra pero que están cerca de los ríos siempre si no está cerca de los ríos no es un valle ya no se le llama valles es su distinción ya debido a que los ríos producen humedad que están cerca de los ríos no tenemos aquí el ríos es el más pobrado no el valle del ritmo que es el más pobrado es de otro valle en la costa en la costa tenemos el valle del chillón del valle de ica y el valle del urín aquí están los valles cerca de los ríos todo esto es vegetación estos son los valles luego pampas no dice las pampas son zonas áridas casi claras o sea no son tan claras como los valles en las pampas se caracteriza por ser suelos fértiles para la agricultura por eso la importancia de las pampas son importantes para la agricultura entre las pampas de nada con la costa tenemos la pampa de alcón la pampa de cañete la rampa de lambayeque y la y otra no pero la de lambayeque es la más extensa hasta tenemos la imagen de las pampas son las productivas los tablas son áreas en proceso de levantamiento por algún sismo por algún movimiento tectónico estas se elevan el vuelo se eleva se levanta como si estuviera surgiendo un un volcán o una espinilla y en base a eso esos son los tablas no los tablas o por lo general tienen petróleo dentro de los tablas o tienen petróleo es como que cuando tú te te inca la espinilla y sale pus o sale agüita aquí está no inyectamos ahí a los tablas o no sale el petróleo no en los tablas o más extensos que tenemos está el tablazo de mancola en piura es el más extenso en la costa para los tablas o las elevaciones como puede ver y aquí es donde está el petróleo no utilizamos para todo luego tenemos las depresiones que son áreas en proceso de hundimiento o sea si el tablazo son áreas en proceso de elevación que se eleva los tablas o las depresiones es lo contrario son suelos que se están hundiendo aquí se extrae los minerales tenemos en la costa la depresión de huacho y chilca vamos aquí la imagen de la depresión se están hundiendo acá son procesos de hundimiento y luego tenemos acá los desiertos bueno eso ya su mismo no me lo dice no hay mucho que explicar aquí lo dice lo de cierto área de son eh terrenos áridos no o sea arenosos eh y donde no hay producción no no hay producción no es descasa ahí tiene que hacer para que produzca tiene que hacer una gran inversión pues entonces dice poca producción no no naturalmente el desierto no produce solamente algunas plantas nada más no en en la costa los desiertos más importantes que tenemos hasta la actualidad son el desierto de desechura es el más importante ya en la costa aquí encontramos eh bueno en la en sí los desiertos solamente están en la costa por este caso así que sería el desierto más importante del Perú ya el desierto de desechura en Piura entre otros desiertos que tenemos tenemos el desierto de Palpa el de Nazca y el de Ica no hasta acá hay una pregunta chicos están los desiertos hay preguntas no profe está claro oh clarito ya está perfecto ya a ver vamos con sus datacoles chicos a ver vayan entrando sus datacoles vayan entrando sus datacoles chicos vayan entrando sus datacoles vayan entrando sus datacoles acá vayan entrando sus datacoles que se le puso anjiendo ya voy a entrar a ver metrame en el cárter vaca habilidad eh registrando su datacoles donde voy a entrar acá ah hay una se le ha son las vamos a editar 8 y medio 8 y 22 para que tengan 3 minutos para que tengan 3 minutos ya saben la práctica solamente dura entre 5 y 10 minutos según la cantidad de preguntas solo se marca una respuesta de alumno que no esté con su cámara que le va a restar 3 puntos yo estoy bajando varios puntos a Cielo Valera, Naomi, De Souza por Dios van a morir, pero bueno no van a morir seriamente solamente que si sacan 20 yo le resto 3 puntos bueno en 5 chicos vamos a publicar la práctica está publicada ya lo pueden visualizar aceptar a ver cuando tú pones la tarea la práctica no aparece aquí pero no aparece todo así entonces si ustedes ven la tarea y no ven pero tú está la práctica no, tiene que bajar tiene que buscar es que mira que está la clase y si tú sigues bajando ahí ves la tectónica de las fracas la tarea 3 tectónica de las fracas de la tarea sigues bajando ahí ¿no? puedes verlo todo ¿no? yo estoy a ver ¿ya? falta un minuto todavía falta un par de segundos chicos no se olviden ahora voy a saber si están si están copiando ¿ya? día día tutoría vamos a hacer las prácticas que nos faltan sobre geografía geografía si nos faltan prácticas ¿no? y vamos a completar como ustedes tienen la clase copiada ya en su cuaderno ya no hay ningún problema pues ¿no? no hay ningún problema de que tengan aquí ¿ya? entonces vamos a vamos a aquí pues falta un minuto ya está el que termina ya se puede retirar ya está ya ya pueden entrar chicos ya pueden entrar ya ya pueden entrar 822 ya pueden entrar ¿ya pueden entrar? ¿ya pueden entrar? y ya 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 Gracias. 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 Faltan dos minutos y se cierra. A ver, quiero, Valera, ya te puedo retirar ya. Muchas gracias, quiero. La luz de ese favor y la función de la red. Acuña, este puede retirar ya. Para que se conficione la red, Acuña. Este puede retirar esto. ¿Cómo de la clase? No entiendo eso. No tengo que preguntar. Sí, sí, ya se puede retirar ya. Se puede retirar esto. Ya terminaste ya. Ya se puede retirar para que sea más la que tus compañeros puedan ingresar rápido. Aquí no, ya se puede retirar ya. Aquí no. Cayupe, también se puede retirar. A ver. Falta un minuto, eso. No, este... Eso, falta un minuto. Encierra el programa, no me diga nada después, ¿ah? Con cinco preguntas para marcar. Profe, yo ya terminé. Lo que me hace, ciérralo. ¿No parece tu, tu, tu resultado? Ya lo cerré. Ah, está ya. Ya te puedo retirar dijo, cuídate. Pasa un bonito fin de semana. Yo, por favor, si volvíme. Bueno, estamos aquí rápidamente, ¿no? Ahora vamos a ver aquí. No, acá no. Bueno. En sí, la mayoría ha sacado una nota. Pero ahora el problema está que le baja puntos a los chicos. Que voy a bajar con tres puntos. ¿No? Claro que sí. Estos chicos tienen que aprender, pues. Entonces, bueno, eso fue todo. Y nos vemos. Cuídense.